Pensamientos cristianos. Gracia para arrepentirnos por James Smith. Hechos 5.31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Todo pecador debe arrepentirse, puesto que Dios se lo ordena. Pero nadie se arrepentirá a menos que Cristo derrame la gracia del arrepentimiento sobre él. Dios nos ordena arrepentirnos y, de esa forma, mantiene su autoridad. Cristo nos da la gracia para arrepentirnos y, de esa forma, muestra su gracia. Con frecuencia tratamos de arrepentirnos y no podemos. Nuestros corazones son tan duros que no ceden. Nuestros ojos están tan secos que no lloran. Esto es fuente de mucho dolor y, a veces, proporciona a Satanás material para tentarnos y angustiarnos. Hemos de ver que el arrepentimiento es necesario. Debemos sentir el deseo de arrepentirnos y luego mirar hacia Jesús para que nos dé gracia para arrepentirnos. Jesús ha sido exaltado al honor más alto. Él tiene autoridad universal. Todos los tesoros de la gracia y la gloria le han sido encomendados. Su Padre, quien le exaltó, lo hizo así para que pueda entregar la gracia necesaria a su pueblo y de su plenitud hemos de recibir gracia sobre gracia. Jesús nos da la gracia para realizar como cristianos lo que Dios requiere de nosotros como criaturas. Todo, por tanto, ha de llevarnos a Cristo y a hacer uso de su plenitud. El Cordero es exaltado para dar arrepentimiento para que, mientras los pecadores crean, puedan aborrecer el pecado. Se concede la contrición y Dios es justificado. El pecador es humillado y el ego eliminado. Traducido de un texto por James Smith Que el Señor les bendiga.